Alicante, 17 Dick, F, un centenar de jóvenes participarán este lunes y este martes en las pruebas que se realizarán en la Universidad de Alicante, UA, para becar futbolistas en universidades estadounidenses. Las pruebas contarán con la supervisión de 20 técnicos de USA University Leagues y han sido organizadas por la empresa de aquí para afuera, que cuenta con la colaboración de Marco Senna, exjugador del Villarreal y campeón de Europa con España, a través de su fundación solidaria. Los jóvenes futbolistas, con edades entre 16 y 23 años, pasarán dos jornadas completas de entrenamientos y partidos con el seguimiento de los entrenadores de las universidades. Este proyecto, según explica la organización, está destinado a jóvenes que pretenden impulsar su carrera futbolística, aprender un nuevo idioma y volver con una titulación internacional conseguida en los mejores centros educativos de Estados Unidos. Desde el año 2013, la empresa organizadora ha enviado a Estados Unidos a más de 50 futbolistas, en su mayoría alicantinos, quienes compatibilizan su formación académica con la práctica del deporte. F. 1.004.341. F. F.